Sabemos que tú ya has estado alzando la voz con este movimiento de Poder Prieto, cuéntanos. Pues mira, este festival es principalmente para la gente, para que la gente venga para empezar, para gozar de nuestros talentos, de las cosas bellísimas que somos como pueblo, como país, nuestra cultura, hubo música, conciertos, danza, poesía, en fin, teatro. Creo que es un espacio en donde podemos brillar, esa es la intención principal de Poder Prieto, un espacio para compartir, gozar y brillar. ¿Cómo ha sido el crecimiento y la evolución de este movimiento? Pues mira, la verdad es que nosotros no nos imaginamos que iba a crecer tanto como lo hizo y a conectar con tanta gente y al mismo tiempo sacar algunas ámpulas. Los movimientos antirracistas o cuando uno habla sobre racismo históricamente, saca muchas ámpulas en general, lo ha hecho durante todo el tiempo desde que se ha alzado la voz en este tema y lo sigue y lo seguirá siendo supongo que por mucho tiempo. Es importante entender, porque todavía no se entiende allá afuera, que el racismo no es un problema nada más del color de la piel, es un problema de cómo están repartidos los poderes. Las personas no tienen el mismo poder y por lo tanto no tienen las mismas oportunidades y no tienen la misma calidad de vida. Eso se ve reflejado en la gran desigualdad que está allá afuera y que vivimos todas, todos y todes. Oye, María, ¿cómo tomas los comentarios que luego se generan? Porque hay también actores de color que dicen que no se sienten identificados con este tipo de movimiento. Pues mira, el cambio cultural va a requerir de mucho tiempo. Lo que la gente escucha y sobre todo los hombres lo que escuchan es como si estos movimientos los pusieran en una posición de víctimas. A los hombres, obviamente, por el patriarcado, pues esa posición les saca ronchas, ¿no? Porque esa posición está destinada solamente a las mujeres principalmente. Cosa que también es muy complicada, ¿no? Porque el feminismo tiene cosas muy buenas, pero también tiene su backlash, ¿no? Que no está tan padre, que tiene que ver con cómo luchamos en contra de las violencias, pero al mismo tiempo renunciamos a nuestra posición de víctimas psicológicas. Es decir, el trabajo de las mujeres por empoderarse. El problema con el racismo es que, insisto, parece que solamente se trata de un tema estético del color de la piel. Y eso solamente es la cáscara de encima de la cebolla, es la puntititita del iceberg. Debajo de eso hay una clasificación de personas que da oportunidades o no, que les permite tener una mejor vida o no. Y eso se traduce en sociedades menos violentas, en sociedades más armónicas, en sociedades más igualitarias, en donde este nivel de desigualdades no existe o no debería existir. Hay pocos países que viven en un estado de mayor igualdad, la verdad. Y eso es precisamente por cómo ha sucedido la historia, cómo funciona el capitalismo, cómo funciona el colonialismo y lo normalizado que está. Y creo que hoy estamos en momentos de cambio. Este festival y en general el movimiento lo que hace es poner estos temas en la mesa, que son fundamentales y son muy importantes, y bajarlos de la academia a la gente. Maya, tú ya tienes una trayectoria, eso no se puede negar, es innegable. Pero tú cómo lo vives hoy día, esta parte que mencionan del racismo, de toda esta parte. Y también preguntarte, en el caso de Tenoch Huerta, el que también defiende esto del poder prieto, decían que él de alguna manera como que también ya se estaba victimizando y lo criticaban mucho por eso. O sea, que en su forma de alzar esta voz como que se mostraba demasiado ya también como atacado. ¿Tú cómo ves esa parte? Insisto, cualquier persona que hable sobre racismo lo van a acusar de victimismo, porque así suena. Imagínate que tú sales y dices, es que el color de la piel es un problema para tener mayores oportunidades en la vida. Entonces la gente dice, no, ¿cómo? Sobre todo en un país en donde gracias al mestizaje nos dijeron que todos éramos iguales. ¿En cuántas familias mexicanas no hay personas blancas y personas racializadas o personas prietas? Nosotros usamos prieto como categoría política, cada quien utiliza esa palabra como quiere y como mejor la acomoda. Pero, ¿y cómo son tratadas en esas mismas familias? ¿O cómo son festejados los nacimientos de los niños o niñas o niñas? Dependiendo de su color de piel. O sea, eso, insisto, es un síntoma de algo muchísimo más profundo, mucho más grave, que promueve la desigualdad y que permite que continúe ahí. Eso tiene que ver con el victimismo. Ojalá. Sí, sí hay personas antirracistas que se victimizan. Sí, eso sí te lo puedo decir. Así como hay feministas que se victimizan también. Sí, también. Pero levantar la voz per se no es ponerse en la posición de víctima. De hecho, todo lo contrario, porque se necesita mucho valor para romper con el status quo, con esa narrativa que nos contaron y que está tan normalizada, y que hablar fuerte en voz alta de este tema, pues pone nuestros privilegios en riesgo y aún así hay que hacerlo más. Oye, Maya, finalmente, ¿qué quedó todo esto con Mauricio Martínez? Que por ahí había habido, pues, no sé, twitters, ¿no? Donde él te decía que, sí. No, pues, no lo topo. No, no, no hay nada que decir al respecto. Maya, por otra parte, también esto que de pronto se hace viral en las redes, que hubo una crítica que tú hiciste a alguien de una comunidad indígena, no sé, y quisiera que me lo aclararas, a una persona, a una persona por un diseño que habían usado y de pronto tú dices tu punto de vista. Mira, hoy las redes mal informan. Además, es importante recordar que las redes capitalizan a partir del encono entre las personas, es decir, a partir de la polarización. No hay que creer todo lo que vemos en las redes. No sabemos qué hay detrás de una persona cuando se queja de algo y sus alcances. Entonces, yo no puedo ni juzgar a esa persona como tampoco puedo tomar acusaciones que no son ciertas. No hay nada que explicar al respecto porque no pasó nada. ¿Nunca te burlaste, como decían algunos? Claro que no, nos burlamos de nosotros y de la capacidad de generarnos dramas en solitos. Pero la crítica era hacia Poder Prieto. Lo que la gente lea de eso es problema de la gente. Ni pitos toca. No sé quién es ese muchacho.